Platicando por buen rato, pues me imagino que no sé tú, güey, pero yo me imagino que tú tampoco. Y la neta, se cumplió, pero... Pero se dio más que nada, ¿no? Se dio, se dio. Aquí andamos por méritos propios, pues andamos porque andábamos chambeando, jalando, cotorreando todo el pedo, pues el mochilo. La neta. O sea, que andamos para toda la banda que no sé qué tenemos planeado, no sé qué tenga planeado el gym. La neta nada, güey. La neta, que yo soy más seco que los limones que tiene en la taquería. La taquería sin tortillas, viejo. No, güey, la neta que... La raza sabe. Mira, no, padre, pero yo... Primero, yo sé que yo entrevistando a Tatía es otro pedo porque yo sé de ti en los principios, ¿me entiendes? Cuando comenzaste. El compa Nata de cuando comenzó. Y la gente, mucha de la gente criticaba lo que era Nata empezando, ¿no? Hasta la fecha, güey. Yo pienso que no se ha parado eso. Pero, güey, de mirar de chambeador que eres, güey. Yo conozco otros artistas que sí chambean igual, pero, güey. De que tú en dos años sacaste tanta pinche música, capturaste una audiencia pasadísima de lanza, güey, internacionalmente, güey. Digo, te digo que hiciste voltear a un chingo de raza para este lado, güey. La neta que ahorita se sintió machín cuando empecé a jalar otra vez, que la raza me veía activo, que estaba haciendo el duetito con Tito, que duetos con el Gabito Ballesteros. A huevo. Estábamos chambeando con La Fuerza Régida, con Víctor Cibrián. Estábamos trabajando con toda la clica. Entonces, la gente como que dijo, esa misma raza que tú dices que pudimos capturar en aquellos tiempos donde chambeábamos porque le aflojamos. Esa misma raza nos está esperando ahorita, comentan y dicen, ahí vienen otra vez, y ahí vienen, y ahí vienen. Todo el mundo, güey. Nos tienen fe, todavía nos están esperando y pues nosotros ahorita, con más ganas de chambear, pues lo que te dije, cuando llegué para acá me dice, Jimmy, ¿qué quieres, pinchinata? ¿Para qué? Le digo, no, vamos a chambear a la verga, le digo, vamos a empezar de cero otra vez la vuelta. La música esta que viene, el género, eso lo vamos a levantar. Pero tú sabes, güey, que la pregunta que te hice cuando volvimos a chambear otra vez, esa fue la misma pregunta que yo te hice cuando te conocí, güey. Le pregunté al compa nata, nunca se me va a olvidar, güey, que estábamos en unos sofás así, y yo, o sea, nunca se me va a olvidar, güey, yo estaba sentado en el piso, güey, ¿te acuerdas? Y llegó ahí tocando la guitarra, así con la guitarra llegó, y me dice el viejo, le dice, y le digo, ¿pero qué quieres tú, güey? Porque tu música va a crecer, tú vas a ser grande, güey. Le dice, güey, yo quiero romperla, güey, yo quiero llevar a esta madre a otro nivel, yo quiero ser otro pedo, güey, quiero ser un gran artista. Y la neta que tú has llevado la música mexicana, güey, y te lo digo con todo respeto a todo lo demás, güey, a todos los artistas de mi empresa o no, pero tú has llevado el nombre de música mexicana a ser otro puto nivel, güey. Y te lo digo con todo respeto, güey. ¿Por qué? Porque artistas, güey, que yo platico, que están muy pesados en el género mexicano, siempre, güey, el compa nata, güey, el compa nata, el compa nata. Y me platican de todos los demás, pero una cosa que no me dejan y no me dejaban de preguntar del compa nata, ni tampoco de, hey, ese güey, yo quiero hacer un corrido con él, güey, y nomás no quiere, güey. Porque si eras muy limitado o eso cambió de nata o no sé, güey. Cambió, cambió. Yo creo que el círculo siempre se pintó, ¿no? Y cuando uno se sale del círculo se siente. La raza lo siente, la raza lo siente. En la música se refleja, en los duetos la gente quiere verlos juntos, a este y al otro y al fulanito. Y ahorita es lo que estamos haciendo, estamos rompiéndolo por ahí. Y vamos a ver, ahorita camino para acá, estábamos haciendo la lista, como vamos a platicar de algo, también tenemos planeado en noviembre un concierto aquí chingón. Entonces le dije, le dije a este chaval, güey, hay que sacar de aquí para allá, ¿qué onda? ¿Cuántas, no? Que es cinco rolas. Entonces de aquí al 25, 26 de noviembre vamos a sacar unas seis cancioncitas. Entonces, bien pendientes. Ahora sí, esto no lo había sentido hace rato, güey, la neta, porque yo estaba perdido, güey, pero yo no sabía por qué, vergue. Pero cómo te sientes ahorita tú, ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita, pues mal, güey. Porque me quiero comer el mundo ya, viejo, pero me tengo que esperar hasta el 26 de noviembre. Sí, güey. No, pero esta semana sale un tema nuevo. No quiero sacar música, esta es mañana mismo, bueno, no sé cuándo sale esto, pero la gente que lo está viendo en el stream ahorita, mañana sale un corridito. No es el mejor, no es el mejor, la plebada, cálmense, paz, cálmense. Cálmense, paz. Entonces, este corridito viene a romper, está perrón, me gusta, no es el mejor, traemos corridones guardados. Eso es lo que a mí me preocupa, que sabemos que viene mejor música por ahí, pero está guardada. Eso es lo que, eso le estaba platicando yo con un viejón, le dije, que trabaja en la industria, y le dije, viejo, es que ese corrido no es el mejor. Digo, ese corrido se aventó porque le gustó mucho y también me gustó a mí y a todo el equipo, porque desde que los juntamos, mucha gente me ha preguntado. Déjame volver a platicar un poquito de cuando lo reunimos día en lata otra vez. Gracias, primeramente, a un vato que chambea contigo, mi compa Chapo, que la verdad, agradecido de la vida con mi compa JB, mi socio y Roque, que entre ellos pudieron hacer esto posible, la neta, que yo pienso que ellos tuvieron una gran parte de lo sucedido ahorita. Y la neta, que agradecido de la vida con ellos, cabrón, y estamos a la orden. Pero yo me sentí que, cabrón, que al momento que me miré contigo, yo sentí como que fue, como de volada los pegamos otra vez, güey, como a chambear, güey. Como la música, esto, y empezamos a escuchar, empezamos a hablar del nombre del disco, y digo, no, no hablamos de, a mí me vale verga los problemas, no, a X. Pero de volada los comunicamos, güey, y fue el pinche, el contacto así bien perro, y la comunicación, yo pienso que, donde dejamos empezó el pedo, yo así lo miro. Y yo estoy listo para tragarme el pinche mundo otra vez, loco, la neta. Así era, así fue, así fue la platica, ¿no? Sí, güey, la neta. Seguir trabajando, seguir chambeando los dos, traemos las mismas. Ahorita andamos en la misma, en el mismo carril, entonces yo creo que eso nos va a ayudar mucho para comernos. La neta que sí. Lo que se tenga que venir, el pastel. Y la neta, güey, que los corridos que vienen, güey, fuck, bro. A mí, yo, yo, y es una cosa que yo digo, y está cabrón, porque, hey, you're 100% right, Nata, no es el mejor corrido, güey. Pero es algo que la gente, yo siento que la gente va a escuchar el Nata, el Nata que yo conozco, el Nata que un chingo de gente conoce. Igual no estoy criticando la música que ha sacado, pero te siento más seguro, te siento más seguro en el pedo, y te siento como que, que, que estamos otra vez en casa, viejo, la neta. O sea, yo me siento a gusto la vida, yo te miro que tú también, todo el equipo bien chingón también, mi compa René, mi compa, mi compa Cano, todo el equipo, la neta, que, que está volviendo aquí. Mi compa Gavito, que, hey, güey, el pinche Gavito la va a romper, cabrón, la neta. O sea, yo quiero, quiero hablar un poquito de mi compa Gavito. ¿Lo podemos meter a Gavito? ¿No hay pedo? ¿Si lo puedo jalar para acá, al viejo o no? Al viejo sí se anima. Ahorita lo jalamos, ahorita lo jalamos, ahorita lo jalamos para acá. Como dice él, ahí está la orden, dice. Ahí está la orden. No, viejo, y también me gusta. Con palestre. Big Les. Con brazos. Aquí anda. Y qué perro. Y la racilla, pues ahí, la racilla a mí, toteando aquí por un atacón pendiente, la racilla siempre, nunca se raja, nunca nos deja. Le digo, pues, hay que echarle, viejo, la neta, que yo tenía rato sin grabar en vivo, pues el Jimmy siempre me decía, en vivo, en vivo, en vivo, nata, en vivo. Y ahorita, güey, ahorita tengo el disco guardado ahí, güey, y digo, viejo, ¿será que guardo el disco y lo saco en vivo mejor? Sí, sí me dijo. No me estará, no me está gustando ya, güey. En vivo salen perrones las rolas, güey. Pero te está gustando el pedo en vivo otra vez. En vivo, güey, me está gustando, cabrón, porque fíjate que yo tenía, era culón, era culón como en vivo, era culón. Y no, güey, y ahorita me estoy soltando perrón con el Gabito que con el otro. Hicimos con el Luis R, un dueto, hicimos con Víctor Cibriano, hicimos con Joe P, hicimos con este, con el otro, y en vivo. Entonces, también estoy emocionado no nomás por el disco. El disco, el disco no tiene fecha. O sea, para que veas ahorita que he tan enamorado de los en vivos, que cancelé el disco, le dije, hey, mueve el disco un poquito más para enfrente. Hay muchos en vivos que vienen atrás de ese disco. Hay muchos en vivos que vienen atrás de ese disco. Entonces, primero vamos a estar sacando, yo me presuré con esta de selfies, que esa viene en estudio. Pero esa está pasada de verga, güey. Sí, la vamos a sacar, me adelanté, la vamos a sacar y por ahí vienen los en vivos. Es que esos sí, esos son los que yo estoy esperando que la raza escuche, los en vivos, la neta. Mira, Nata, yo siempre fui fan de los en vivos, güey. Siempre, y lo sigo haciendo y nunca lo ha... Porque cuando te conocí fue en vivo, güey. Digo, fue cuando te aventaste en vivo y el primer éxito que aventaste fue en vivo. La gente también me ha escuchado en vivo, también, güey. En vivo, en vivo, canciones en vivo. Todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí es, pues, hay que tirarle por ahí otra vez. Ey, Nata, una pregunta, güey. No ha tenido yo la experiencia de estar contigo en el escenario, allá con México, güey. Pero me ha chingado casi todos los videos. Y miro, güey, cómo la gente, güey, te sigue tratando, güey. Como que... F***, bro. Nata, es un amor que tienen tus fans sobre ti, güey. Muy diferente a lo que yo he visto a otros artistas, güey. Porque tú sabes que yo chambeo con mucha raza. Y, güey, miro cómo los fans están dedicados a tu pedo, güey. Digo, esa es la comunicación que tú tienes también con tus fans, güey. Como los natacongs, ¿no? Chilo, güey. No sé por qué yo me crecí en un ratillo. Y yo decía, no, hombre, yo soy el rey de los palenques, de lo que tú quieras. Nunca hice un palenque, pero yo era el rey. Así de pelada. Así, a huevo, a huevo. Entonces, pues, ahí no sé qué show, pero... La gente siempre, siempre, siempre me ha respondido increíble. Por eso te digo, la gente hace que yo me crezca. Porque yo me paro donde sea, güey. Donde me he parado, que yo voy asustado y digo... Acá que van a apoyar, güey. Y pum. Y pum. Y siempre nos robamos la noche, güey. Así no sea el último. Yo el estelar me la llevo, güey. Y gracias a los fans. Gracias a los fanáticos, güey. Que se saben las rolas. Que los corridos les gustan, güey. Y a veces, güey, cuando suenan corridos, la gente se pone loca, güey. Se nos ponen locos. Oye, güey. La neta. ¿Te acuerdas que un día estábamos en... No sé si te acuerdas, pero estábamos ahí en el balcony. Y te dije, hey, güey. ¿Y si los corridos se van mundial? Y me dijiste, ¿qué estás hablando, Cholo? Ya está en mundial a la vera, güey. Ya está en mundial. Ya está en mundial. Y... Y... Pero en el momento ese, como la semana fue cuando los... Fue cuando buscó Bad Bunny, man. Porque... Eso es un pinche orgullo que yo puedo decir, viejo. Que Bad Bunny vino a buscarte, viejo. Y te acuerdas que estábamos cuando nos invitó a cantar, que estábamos en el... En el fórum. En el fórum, ¿verdad? En el fórum. Estábamos en el... Y en el Stapos. Fórum y el Stapos. Pero cuando yo me metí en la cajilla, fue en el fórum. Fue en el fórum. Fue en el fórum. Yo me acuerdo que todavía veo el video ahí saliendo yo de la cajilla, güey. Bien morrillo. Y desde ahí, güey, la gente, güey. Cómo se prendía, güey. Cómo nos gritó, güey. Porque yo lo miré, güey. Ahora que fui al concierto de Bad Bunny, subió artistas. Obvio, les aplaudían y todo. Entonces yo dije, verga. Y luego después me fui a ver el video mío. Y dije, verga. A mí también me aplaudieron macizo, güey. Macizo. Se sintió bien perro, güey, la neta. Porque yo estaba ahí cagado, güey. Y la gente se volvió loca. No más sonó. La neta, güey. Yo estaba cagado, bro. Yo ese video nunca lo volví a ver, güey. En mi vida, güey. Lo subió Lalo. Lo subió. Ya no quiero ver, no quiero hacer nada ese video yo, güey. De tan cagado que andaba, güey. La neta que me subí al escenario a cantar bien perro, güey. Y apenas lo volviste a ver otra vez, ¿o no? Temblando, perro. Pero estabas nervioso, güey. Estabas bien nervioso. No más, güey. Imagínate, yo adentro de una cajita, verga. Adentro de una cajita. Y luego salí. Tenía que salirme a ver, güey. No, a subir a las escaleras, güey. El universo, sí, güey. Sí, güey. Estaba bien perro, güey. It was badass. Oh, my God, bro. Crazy, 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 yo no puedo. Sí, quedamos bien cagado. Hey, Malachín, bring us some shots. ¿Qué es el pinche Malachín? Es todo perrón. Vamos a chingar un traguillo, güey. Yo quiero chingar un traguillo con el compa Nata. Nunca habíamos hablado de eso con la gente, la neta. De ese concierto que se hizo. Nunca habíamos hablado. Con el viejolo, con el viejón. Compa Malachín, gracias por el shot. Pinche shot aquí con el compa Nata. Le digo saludazos al compa Bad Bunny. La neta que se pasó, se la rifó. Ey, güey, pero qué fan, güey. Fíjate cómo hace ese güey. Como él apoya, como me apoyó a mí, como lo hizo. Pues uno también le queda de escuela, pues. Como que uno no es culo. Sí, güey. Uno no es culo tampoco porque a uno también lo apoyaron. Yo por eso ando atrás de todos los morrillos. Que yo puedo andar atrás de ellos, güey, ¿me entiendes? Y pum, y pum, y que esto y lo que sea, güey. Vamos para adelante, me vale verga. Ey, güey, pero... Si yo apoyo a alguien, no me hace menos a mí, aunque el morro no sea nadie, ¿me entiendes? Yo sé. No me hace menos pura verga. Yo siempre tenía esa mentalidad de que nada me hace. Pero no hay otro cabrón como tú, que cuando tú empezaste con tu éxito, güey, cuando tú... Salud, güey. Cuando tú empezaste con tu éxito, este... Le bolada. Salud, Nata. El primer shot de... Ey, pero... Que todo el mundo lo sepa. Y esto... Esto yo sí le digo a todo el mundo, le digo. Cuando el Nata empezó con su éxito, no se fue solo. Se trajo una bola de cabrones atrás de él, güey. Desde el día cero, es cierto. Desde el día cero. Se trajo una pinche... Un día llegó, me dice, Cholo... Me dice... El Cholobago, me dice... Cholobago, yo quiero... Tengo a fulano, me engano, te engano, te engano. ¿Y quiénes son todos estos? Mis camaradas, güey. Y van a entrar conmigo, güey. A la verga. Y el disco y esto. Nata, pero es tu primer disco, vale, verga. Y viene con todos. Se llama Corridos Tumbados el disco. Y lo vamos a dar con todo. Y yo, verga, dije... Ahí fue la ideita esa. No había hondeado y no se había hecho eso. Yo me acuerdo de ese momento porque como que no se había hecho antes. ¿Nunca? Entonces, entonces, era una locura ahí por ahí que yo dije, no, vamos a meter a los plebes estos. Pum, 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 pum. Los fuimos acomodando. Fui agarrando tú, 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 tú. Los que traen power. Los que traen power, sí. Yo fuimos escogiendo. Ahí estaba el compa Dan, la nueva era. El compa... La nueva era que se deshizo, pero está el compa Brian, que no se raje. El Brian escribe perrón, el viejo. Varios morrillos. Y al Gabito ya lo traía divisado desde ahí, pues. Pero el Gabito no traía nuestro estilo todavía. El Gabito seguía estudiando, seguía chambeando, seguía... ¿Me entiendes? Hasta que el Gabito se enroló más chin en este rollo que traíamos nosotros. Se enroló hasta que al ratito ya traía más rolas que uno, pues. Lo empezaste a jalar. Oye, güey, pero... Pero de dónde salió eso de ti, güey, de qué. Porque yo no he mirado a otro artista que lo haga, güey. No, nunca, nunca lo he visto que otro artista haga lo que tú hiciste, güey. ¿Qué dijiste yo? No, mi éxito lo voy a hacer, pero con una bola de cabrones, pues. ¿Sí me entiendes? Usualmente los artistas, güey, hacen su éxito solo, güey. Y dicen, a la verga, yo no voy a... Este es mi éxito y no... Ahí fue en ese tiempo que estábamos creando eso. Bueno, me dijo el Jimmy, Fierro, vamos a darle, porque nos asustó. Al inicio nos asustó. Dijimos, Fierro, vamos a darle, nadie lo ha hecho. Y yo le dije, vamos a hacer un desmadre como los reguetoneros estos que meten 20, cabrones. Nosotros vamos a hacer un disco, güey. Y Fierro se armó y se hizo. Y en ese tiempo fue que yo conocí al Junior. Yo jalé al Junior y le digo, Junior, mira, estamos haciendo esto. Son los corridos tumbados. Tenemos un disco, queremos meter a toda la clica. Y aquí queremos ser corridos tumbados a un círculo. No queremos andar disparejos. Te metes o te sales. No, pues entramos, viejo. Me acuerdo que me hablaron. Ey, viejo, que tienes que escuchar esta rola. Y me la cantaron. Le dije, no, no, ahorita voy para allá, ya me la cantan. Y mira, disfruto lo malo, güey. Que en el balcón ahí se grabó. Video. Ahí en el balcón, güey. En el balcón del Penhouse. Se fue y se fue viral, güey. Y el famoso Penhouse. Todo el mundo me dice, ey, güey. Y el Penhouse, ¿cómo fue que sucedió? No, pues una vez llegó Nata, se quedó y se trajo toda la bola. Se adueñó del pinche Penhouse. Era la oficina. Y era la casa de Nata. En ese tiempo yo llegué a toda madre, ¿no? Me acoplé chilo, así agarré confianza. Y después ya no salí del cuarto a la verga. Ey, Nata. Una pregunta, güey, que yo quiero saber. A ver, tú cuando te fuiste de tu casa, güey. Y que dijiste, fue, que yo me voy para los Estados Unidos a buscar mi éxito. ¿Tú sabías, güey? O tú dijiste, güey, yo voy a ir a triunfar, güey. Como yo voy a hacer Nata, güey. Traíamos la idea, pues. Traíamos la idea de que nos íbamos a jalar para Rancho Humilde. Que íbamos a ir con el gym. Y que íbamos a jalar para acá, ¿me entiendes? Pero era una idea lejana, pues. O sea, es de cuenta como cualquier morrillo que ahorita está en Hermosillo. Diciendo que quiere ir al LA para que me firme el gym. ¿Me entiendes? La misma, güey. Entonces nos jalamos también para acá. Pero en ese tiempo, eso era una idea. Y lejana. Porque no era cercana, no era cercana, güey. No, güey. Y no era. No era tan cercana. Entonces, yo vengo para acá, hago música. Y buh, 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 buh. Trato de hacer música. Pero siempre los estudios culeros. Todo culero. Todo culero. Y buh, buh. Pero al ratito que terminé pegando unas rolas, yo. Pero ya tiempo atrás. Yo todavía... ¿El F1 y los lentes Gucci? Yo estudiaba, creo. Yo todavía estudiaba, güey. Como yo pegué el F1 y los lentes Gucci. ¿Me dijiste que estabas en la escuela todavía? ¿Y qué? La codeína. Ahí yo creo que ya cuando tenía grabado esas rolas, antes de que salían, me salía de la escuela. Haz de cuenta, pues. ¿Pero no te recibiste en la escuela? No, nunca. Me suspendieron un día, me suspendieron. Y ya no regresaron. Y ya le dije, viejo, es que si me suspenden no va a regresar, le dije. La verdad. Vale más que no me suspenda, nada pasó. Me dijo, no, chingada de su madre. Le dije, a fierro, le dije. No va a volver. A lo mejor fue ese el sign para el éxito, ¿no? Ey, no, hay muchas, muchos. Tengo muchas, yo, güey. Tengo muchas historias que no he contado en las entrevistas. De cómo decidí, cómo decidí esto, pues. Cómo me tumbé el rollo en todo. Menos en la guitarra, en la letra, en ser artista, en ser cantante, en tratar de buscar mi sueño. Muchas cosas que no he encontrado. No, 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 no. Porque todo eso tiene un inicio. Este es el inicio del éxito. Sí, güey. No es el inicio de cómo empecé a decidir esto. Ey, hay un morro que me manda un chingo de videos, güey. No sé quién es. Pero me manda donde estás en el parque cantando. Yo dejé tantas cosas allá. Pero no sé quién será ese morro y un vato ahí hermosillo. Yo hermosillo me fui, viejo, con toda la click que me conocí ahí. Yo era el morrillo que no salía sin la guitarra. Sí, mon. Pero ya ni me tiraban cagada, ¿sabes? Ya mis compas me aceptaban. O sea, ya era el nata sin la guitarra, no es el nata. Y la guitarra, nata, la guitarra. Detrás de la guitarra y la guitarra. Y yo no me rajaba, todo bien. Le daba ahí con los camaradas. Y son la misma clica que anda ahí en Hermosillo, pues. Sí, mon. Y todo bien. Oye, y ya que regresas a Hermosillo, ¿te sigues juntando con la misma clica? ¿Tus amigos? Pues digo, sigues viendo a tu mismo amigo. Extraño, extraño mucho a mis amigos así de repente. Siempre traigo a los más cercanos. Pero no nomás porque ando en Hermosillo y ando buscando a todos. No. No, sí, güey. Poquito a poquito que vamos con este. Ah, verga, hace rato no lo miro. Vamos a echarle la vuelta. Pum. ¿Y le caes? Le caes. ¿Qué dice, güey? Porque me imagino que... Yo le caigo a todos lados allá en Hermosillo. ¿Y qué te dice, güey, cuando le cae? Se cagan a la verga. La gente, los compas, yo también me pongo a pensar eso, güey. Que han de pensar estos vergas de mí que ando valiendo verga con ellos aquí. Que ando valiendo verga. Qué chico, güey. Digo yo, pues, ¿qué pensarán? Digo yo, que de repente me ven con Steve Ayoki en un conciertón allá y de repente va fumándome un gallo ahí valiendo verga en la banqueta. Pero eso es nata, güey. It happens. Entonces, yo te digo, por eso te digo, eso me hace ser yo, güey. Y me gusta, porque a mí no me hace menos eso, güey. A mí no me hace menos que me tomen una foto, güey, con un morrillo ahí. Y, ¿me entiendes? Y que la suban y salga culero. No me hace menos, güey. Me vale verga, porque al final del día eso no te cambia el rumbo. El nata es nata en el cano porque es nata, ¿me entiendes? Yo siempre he visto al nata que es una persona, no que te valga madre, sino que te vale madre lo que la gente piensa, güey. Así tiene que ser. Eso es lo que yo miro. Y más que nada, que te valga madre lo que la gente piense, güey, güey, es que no te valga la madre, pues, porque te ven si andas valiendo verga, ¿me entiendes? O sea, es correcto, pues, si tú eres humilde de corazón, si tú eres, si tú tienes alma, si tú eres chingón, poquito a poquito esto, ¿me entiendes? Todo, todo, todo a su paso, todo se pone. Pero hay que ser así todos los días nomás, tranquilón. ¿Sabes lo más curado? Regresando un poquito a lo de la música, güey, que yo hablo de mi experiencia, ¿no? Es lo único que yo sé, yo puedo hablar. Y a mí se me hizo bien curado que cuando, que cuando Natanel Cano sacó el tema con Bad Bunny, un chingo de artistas urbanos andaban buscando no hacer ruedas contigo, porque todos querían hacer ruedas contigo, pero cuando miraban, querían hacerlo con un mexicano que anduviera pegando, pues. Entonces decían, ¿con quién lo hago? ¿Con quién lo hago? No había otro. No había otro. Y eso te lo digo en serio, porque yo miro que mucho urbano, mucha gente ha calado a hacer eso y no les funciona, güey. Yo no soy fan de esa música, lo digo sin criticar a nadie, güey, pero las ideas forzadas no valen madre, güey. No. No valen madre. Y las ideas orgánicas que yo miro, porque muchos, muchos, a mí sí me molestó el otro día que, que una, unos, unos grupos y artistas andaban diciendo, no, pues nosotros somos los que estamos abriéndole la puerta a los mexicanos, porque estamos haciendo duetos con urbano. Le digo, no se equivoquen a la erga, no se equivoquen, porque yo fui parte de eso con este güey. Y el que hizo el pedo fue este güey, porque este vato todavía va para Puerto Rico, todavía va para la Dominica, todavía va para Colombia, donde vayas. Y reciben a Natanael Cano como, no como un artista mexicano, sino te reciben como un artista, güey. Y eso es lo más perro, que no dicen, ese es Natanael Cano, un artista mexicano. Dicen, ese es Natanael Cano. ¿Sí me entiendes? Entonces, otras agrupaciones, yo miro que sí hacen eso. Y sin tirar pedo a nada, no, no, no quiero hacer eso, pero, pero güey, ese crédito te lo mereces con todo, güey. Con todo. Yo pido lo mismo, pues. Yo soy muy especial también, güey. Y muy quisquilloso, como si estas cosas no están pasando como yo quería que están pasando, no va a dormir a gusto, güey. Y se me va a notar en la cara que yo no estoy tranquilo, ¿me entiendes? Y se te nota, güey. Pero, pero entonces, ¿qué te digo? Entonces, hay más tiempo que vida para demostrar. Tenemos más tiempo que vida para demostrar y ponernos en el lugar que nos toca. Si ahorita, si ahorita, si ahorita tuvimos un tiempo de descanso, lo aprovecharon. Ey, Natanael, yo quiero hablar. Aprovecharon los players, güey. Y aprovecharon, porque ahí viene. Pero, pues, ahí venimos a trabajar otra vez y es lo importante, no dejar abajo a toda la bandera que tenemos aquí viéndonos a toda esa gente que. Toda esa gente, güey. Que tiene tatuado corridos tumbados y luego que dicen que los corridos tumbados valieron verga. A chingar a su madre para allá. Los corridos tumbados vienen para arriba y vienen apenas, viejón. Así no va. Es que los corridos tumbados es un género, güey. No se puede ir. Y los corridos tumbados, los corridos, los corridos en general a la verga se vienen macizo. De todos. Y ahorita la raza está remangando con el género a la verga, güey. ¿Cuánta gente millonaria no haya gracias a esta música, pa? Ey, güey. Te cuento algo. El otro día yo me puse a analizar unas cosas, güey. ¿Hace qué? ¿Empezamos? ¿Hace tres años? ¿Ya vamos para los tres años o dos años? A mí se me hacen más, pero la prueba dice tres. Sí, ok. Sí, ok. La otra era el de la guitarra. Habían tres nomás en los Top 100. Andaríamos remangando. Ey, y ahí te va. Habían tres, güey. Entonces, de cien canciones de los Top 100, hace tres años éramos los únicos. Y después de eso, después del año, tenías ocho canciones en Top 100. Y luego llegó una fuerza, y luego llegó otra, se me hace que legado con la guitarra, volvió a subir. El arsenal efectivo. La plebada se dio cuenta que se podía, ¿no? Pero ahorita, güey, ahorita, es el 65%, güey, que es música mexicana en los Top 100 de las canciones latinas, güey. Entonces, imagínate, güey, la puerta que abriste tú, y yo también me puedo decir que nosotros, güey. Obvio. Güey, qué pedo, güey. Obvio, obvio, obvio. Pero ese fue el plan, Nata. Mucha gente no sabe, pero ese fue el plan, ¿no? Yo creo que ese fue el plan de mucha gente, pero al final del día, la gente reconoce estas caras, tal vez porque Dios es muy grande, ¿me entiendes? Yo te digo, a veces no se ocupa ser el más talentoso y nada, nomás se ocupa tener un angelote atrás de ti y echarle vergas. Bendito Dios. Y eso yo pienso que lo tenemos, güey. Chambiarle y el ángel no falla. Y sabes qué, Nata, te voy a decir algo, que hay mucha gente que se quedó asustada ahorita, güey, porque no miraban en la unión del equipo de Nata y Rancho Milde otra vez, güey. Y anda mucha gente cagada, güey, porque ni yo me la espero, güey. Porque yo sé que viene un puto desmadre, güey, porque las rolas, lo que el chapo me enseña, lo que tú me enseñas, lo que tú me cantas, y digo, fuck, bro, otra vez, güey. Ahí vamos, güey. Vamos a hacer algo, Ira. Dale. A partir de ahorita, no vamos a dejar de sacar música en vivo, así sean covers, lo que sea, viejo, vamos a soltar en vivo, en vivo, si en vivo, vamos a, este año que quede el año este y el otro que viene, puro en vivo a la raza, le vamos a dar para que ahora sí se vuelvan locos los hijos de este chancamaro. Para que ahora sí, Ira, no suelten el bote, la fiesta y ya párele plebado un rato. No le para a uno que le van a andar parando a ustedes. Ey, date una rola, güey, quiero escuchar una rola. No tiene que ser nueva, güey, pero una... Casi nada, viejo, saludos para Yuridia, la neta que, mis respetos, soy su fan número uno, ya está, y es mi artista número uno también, Yuridia. Pero vamos a ver qué le podemos echar a la plebada. Una, algo. ¿Se escucha ahí? Ok. No venía preparado para cantar, pero por ahí... Algo, una rola. Tómalo, tómalo, tómalo. Ya estamos, ya estamos. No, dale. Sí. ¿No damos? Un pedacito de lo que viene, a ver. No está marcando la morrita, quiere que la vaya a ver ahorita. Le damos lo que necesita, me abraza y siente la gloxita. Ya diamantada hasta los dientes, pensar que uno es un delincuente. Para arriba, pa' que para abajo, no me pregunten qué traigo en el vaso. Dos calles, las que siguen el paso, dos calacas, las que trae en el brazo. Afirmativo, cinco, cinco al tiro. En la Mercedes le pongo corrido. Ella le baja pa' no hacer más ruido. Su vato piensa que yo soy su amigo. Nunca la había cantado, vieja. ¡Qué pena! ¡Epa! Ey, güey, no esperes que te ibas a meter una rola nueva, güey. La neta, güey. Quedé cagado, güey. Ahí salió más o menos, les digo, no veníamos preparados para cantar, para cotorrear, pero quedó bien, perro. La neta. Así nomás. Era puro cotorreo, se dio de que, ey, güey, voy a invitar al nata. Yo dije, me voy a colgar la guitarra porque si no me voy a ver bien pendejo a la verga. Ey, saludos a toda la gente de España, güey. Que un chingo de raza de España, güey. Nacen sintonizados ahí. ¿Qué corrito quieren ustedes, pleba, a ver? El Gabito. Álate, Gabito. ¿Cómo va el que grabamos allá? Arriba de la capa, chingadito. ¡El Gabito! No, 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 no. Sí. Se me miran siempre al lado de mi cuerno, y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor. La mirada siempre tensa, me ha mirado, y es en lo que yo ando, y se siente la presión. Con varias cosas no se vayan con las instantes, si quieren ser como uno, tienen que tener valor. Y es por eso que tomé esta decisión. Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que usted donde ha soñado Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre de sobresalir La de la cintura solo para prevenir ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Me viene con Power el pinche Pedro, la neta Hey, güey, yo fanático del Nata y del Gabito, la neta Eche Gabito que llegó, ¿quién me lo trajo? El René me lo trajo y me dice Hey, güey, tienes que escuchar a este vato, güey Y me dijo, sí, güey, es mi compa, güey Ya está listo, ya está listo La primera vez que... A ver, tráetelo y lo trajeron Y dije, güey, este güey canta bien perro y bien alto Opa Gabito canta bien alto Nos jalamos ahí en el penjo, también me tocó Sí, ahí fue donde lo conocí primero Sí, bueno Y ahorita andamos remangándole aquí, echándole a vergas A ver, ¿cómo se siente estar a un lado de este viejo, loco? No, chingón, no, pues, yo lo siento normal porque yo lo conozco desde que andábamos ahí guitareando los dos Pero ahorita que andamos... Oye, y se conocen... Agarré este también, güey, para que... ¿Se conocen desde morros ustedes dos? Pues yo lo conocí como... Tenía como unos 17, yo, él también, como 16 Básicamente, pues, nos conocimos ya cuando traíamos la ondeada de la guitarra De que todas las fiestas, música, música, cantar Ahí fue en ese tiempo fue que nos conocimos ya que andábamos con la visión bien Y compañera, ¿te estás lanzando también tú? Pues tienes tu compañía disquera de... De CT Records, ¿no? Sí, sí Y Gabito es... El Gabito ahí es el viejo lobo, el primerillo que agarramos ahí Y Rancho Mille también ahí, sí Si no hay... No, ven contento Ahí para los morrillos que quieran No hay los morrillos y sale un talento perro por ahí, dígale Yo quiero estar firmado con el CT, con el Jimmy, dígale Sí, güey, güey ¡Ay! Sí, viejo Y es el primero que sale, pero... Pero ahí no más, pues para las cocas, pues es el primero Pero al que le estamos metiendo cajeta, que lo traigo conmigo, que lo meto aquí con este, con el otro Eh, güey, es que estoy volviendo a ver el comienzo otra vez, güey Digo... Se viene Así empezó el compa Nata, que se trajo una bola y... Eh, güey, este va, y este va, y este va Entonces... Y ahí mismo agarro ganas yo también, pues Ahí mismo ya si veo que sí se contagia, si uno quiere ir para arriba, pues ahí va el otro, pues no entiendes Entonces ahí te agarra chido Qué perro eso Vamos a romperle, viejones Oye, y a mí me da un chingo de gusto porque, güey, yo me cago con escuchar música Llevo dos horas aquí viendo que Madrid, que Madrid, que Madrid Es un chingo de raza de España, güey Pero ¿les quieren la rola de Madrid o son de Madrid? ¿Hay una rola de Madrid? Sí, la mía, la de Madrid Ah, la tuya, la tuya, ya, ya, ya Porque ahorita, ahorita dijo un vato, no a Madrid, a, no sé dónde, carta, quién sabe qué, España Puro Madrid, ir a Madrid, 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 ¿qué? ¿Va a ser la rola, güey? La rola Jálese, pá Jálese, pá ¿Cómo empieza? Ahorita la ponemos ahí No te pases de la... Ey, y Gabito Te olvido Ey, y un chingo de raza Te está conociendo ya en la calle, ¿no? No, sí, machina, la llevamos, gracias a Dios Y el viejo, agradecido con él también que nos abrió las puertas ahí Ay, te está metiendo con puro pinche toro bravo también Ah, güey Sabe bien qué, qué traemos con qué Y gracias a Dios Nos está respondiendo la gente igual Simón, oye Y este, y lo mismo Lo que miro mucho que están representando a la H, pues Hermosillo Machina, machina, la raza de la H Así nos tiene bien ubicados Pues todo ya en Monterrey, Guadalajara Acá también ya nos andamos abriendo puertas Con el compa Junior H Este se jaló, pues ahí fue donde la gente Sí, es el corrido que Grabó una composición con el Junior Y a la plebada le gustó Y es el corrido ahorita que le trae más fuerte a este loco Sí Este, este Está con todo el corrido Cuando me lo mandó dije Erga, está yo un perro este pinche corrido Sí, el compa Junior H.T. nos dio la oportunidad ahí Porque yo tenía una canción apenas afuera Cuando grabé yo con él Dos, y luego ya grabé el dueto ese con él Y se fue, machina Como 25 millones, ¿cuánto? 25 lleva ya, gracias a Dios Y viene una rola a dueto con el J.O.P. Le volaba a segalar, ¿o no? Traemos otra ahí también La otra que van a hacer Y luego Los tres Con Luis Esta que cantamos ahorita atrás Esa es la que viene con el Luis Ándale, esta que le cantamos viene con Luis R. Conrique Ah, esa Simón, Simón Ya sabrá con Charchetón Tololo Chío Requintón del compa Bocho Saludos al compa Bocho Ya quedó lista Ya está todo, viejo Ya tenemos hasta fecha ¿La decimos aquí o no? Ah, güey Pues viejo, suéltalo Cuatro de noviembre Sale el corrido con Gabito Natanel Cano Luis R A huevo Y dame el del Víctor Sibrián Tienen que me interese ese Para toda la gente que estén bien pendientes Un corrido completamente en vivo Con mi compa Víctor Sibrián ¿Qué fecha lo tienes ahí? El 21 de octubre lo quieres soltar Se viene con power todo El 21 de octubre hay que sacar ese Pues El viejo El 21 de octubre En noviembre En diciembre Y Se va a hacer un cagadero Y lo que les quería decir ahorita Y aquí a lo último El 26 de noviembre El 26 de noviembre Vamos a estar cantando En el En el estadio En el stadium De LAX LAFC LAX LAFC LAX LAFC 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 Fútbol club Los Ángeles Fútbol club Ahí vamos a estar presentes En el stadium Socompanata Cantándoles los corritos Por eso le digo Que antes de aventarnos Esa fecha ahí Que va a ser al final Del soccer game Como Super Bowl Flow Super Bowl Este va a ser el Super Bowl Mexicano Jamás antes visto Entonces por eso Como en las fechas Todo dije No pues hay que Meterle cajeta Para que como venga aquí La raza Toda la raza De Los Ángeles Que nos apoya Se jale Macizo con nosotros Y nos acompaña Para que vaya toda la raza Y se jale Porque Aquí en Los Ángeles La raza está cagada En verte Me imagino que En muchas partes del país Pero Nomás de todo el power La energía Que siento Y que me imagino Que ustedes también Igual la sienten Porque la vibra está perra Aunque no saque música nueva Igual le puedo dar Un concierto bien perrón Me consta Así me la he navegado Pues me entiendes Ahorita yo siento Que mucha gente Aquí en Los Ángeles Tal vez la mayoría No nos ha oído Cantar machín Todo nuestro set Todos los discones Las canciones Que traemos Como en el show Entonces yo creo Que falta todavía Y yo tengo muchas ganas De cantar todavía Mis canciones viejas Porque no las he cantado Machín como tú ¿Cuál es la favorita Que canta en vivo tú? Mi nuevo Mi nuevo yo Mi nuevo yo Esta le meto Pero cajeta Así Esa también perra Mi nueva vida Me tengo que separar El micrófono viejo Porque Como Juan Gabriel Vamos a cantar esa A ver Vamos a cantar esa A ver Cántala Cántala Ejálate Ejálate Mi nueva vida Mis carros nuevos También un nuevo yo Mi casa nueva Mis nuevos amigos Y no sé ni quién soy Valió la pena Tenerlo todo Pero aquí adentro No hay Corrente o pa' acá Si no me alcanza Va a ser el mismo Que era yo Y no me alcanza Y el tiempo avanza Y aquí estoy No Que no me digan Que no puede hoy Y aunque les pese Ya me hice Quién soy Y si el camino También se quedó Marcado Pero son golpes De ayer Hoy estoy Al cien Fue Largo el camino Y aún estoy De pie En esta guerra Que no hay Que perder Y aunque me quiebre Por dentro Yo con mi gente Trato de quedar Al cien Y aunque así En este Casi nada Mi nuevo yo Vijo Esa rola Cuando salió Verga Verga La neta Esta perra Cuando salió Se sintió Se sintió La presión Vijo Yo a mi no veía No veía Gente en la calle Que cuando salió Esa rola No me decían La de mi nuevo yo Mi nuevo yo Mi nuevo yo Y se me quedó Todo el mundo Todo el mundo No más me mencionaba A mi nuevo yo Y pues También la neta La mierda Es la chida Eh wey Eh ¿Tú te acuerdas Cuando lo fuimos En vivo? ¿Dónde? Pero Antes de que Te firmaran Rancho Nos fuimos Un live Ahí fue cuando Ya Ya me acordé Pues estaba yo En la sala De la casa Ahí le canté La codeína Bien quebradilla La voz Sí Ahorita Me siento nervioso Que estaba cantando Mi novio Tenerme Está temblando La voz Pero ¿Por qué? Pero Pero yo creo Que es por el frío El frío El frío El frío El frío Es en vivo Algo de Yuridia Es en vivo Con esta gente De una Angélica Angélica Se ve aquí Angélica ¿No? Sí Bueno Angélica Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Mucho gusto Mucho gusto Mi nombre es Angélica ¿Cómo están? Aquí Chilling Yo chilling ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí escuché Que querías Que te cantara Una de Yuridia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te la vas a jalar O no? ¿Te la sabes? Es que me la sé Pero a Jimmy No le gustan covers No, no Pero bueno Te avientas una tuya Y luego te avientas Una partecita De la Así mera Vámonos Claro que sí Claro que sí Les tengo una composición mía Espero que ustedes les guste Sí mamá Dale Jálate Ok Corremos y vamos Con una Una canción Por nombre Que se llama Avanzando ¿De dónde eres? Para todas las personas chingonas ¿De dónde eres? Para empezar ¿De dónde eres? De Houston, Texas That's right Houston, Texas Baby Houston, Texas Con el Esteban Gabriel Con el Esteban Gabriel ¿Pueden escuchar la pista? No No pueden escuchar la pista Sí, sí A ver Poco a poco Las mujeres Están avanzando Aunque algunas personas No quieran aceptarlo Me vale madres Lo que tengan que decir Justo me da Que están hablando de mí Mi padre siempre decía Que no va a ser fácil Ganarme el puesto En una sociedad Tan frágil Por eso Poco a poco Me superé Dar ¡Gracias por ver!